Bueno Fernando, un gusto tenerte en Valparaíso nuevamente, gracias por aceptar esta invitación. Me gustaría preguntarte ¿por qué crees tú que es importante estudiar la interdependencia en variables, en sistemas de gran dimensión? Desde mi punto de vista es un problema que matemáticamente todavía no está resuelto, por lo cual es interesante académicamente, pero además de eso ocurre que socialmente muchas cosas de la vida cotidiana incluso se están acoplando, es decir, las decisiones que un chino toma en que comprar en el supermercado pueden llegar a afectar mi vida cotidiana. Entonces toda la sociedad se está acoplando de una manera mucho más complicada que antes, lo que hace que modos de análisis que antes funcionaban, porque atacaban un sistema más simple, ahora ya no funcionan. Y un ejemplo de eso podría pensarse es el hecho que todas las predicciones que decían que Donald Trump no iba a salir, fallaron. Entonces el desarrollo de una teoría de la complejidad que puede aplicarse a sistemas de muchas variables que interactúan, idealmente pudiera darnos intuiciones que nos permitan sobrevivir mejor en nuestro mundo moderno, en el cual muchas cosas afectan muchas otras y es mucho más difícil hacer predicciones. ¿Cuál crees tú que son los principales desafíos en la teoría de la información aplicada a sistemas complejos? La teoría de la información surgió en un contexto muy agotado, en el cual el fundador Claude Shannon tenía un problema de que quería mandar un mensaje de un punto a otro y quería mandarlo sin errores. Y dentro de ese contexto todo tiene un sentido muy claro y tiene una interpretación clara. Cuando eso se toma de ese contexto y se aplica, por ejemplo, en un cerebro o en una célula, es muy tentador llegar y aplicarlo, copy-paste, pero la interpretación que esos resultados dan no es tan clara. Y en particular cuando uno trata de aplicar resultados de teoría de información con muchas variables que son mucho más difíciles de interpretar, en el contexto biológico las herramientas son llegar y aplicar, entonces te dan un número, pero entender lo que ese número significa es mucho más difícil. Entonces no es fácil saber que la herramienta que se está aplicando es la adecuada porque es más difícil saber lo que significa. Entonces hacer un buen matching entre el martillo que estoy usando y saber que ese martillo está martillando el clavo que quiero martillar, eso es altamente no es real. Y tú has estado trabajando en medidas que sintetizan un poco este tipo de complejidad en términos de redundancia y también en integración. ¿Podrías comentarlo previamente? Uno de los asuntos centrales es que la teoría de Shannon de comunicación siempre tiene que ver con un receptor y un transmisor, entonces siempre hay dos partes que interactúan con roles bien definidos. En la biología, si tengo un montón de neuronas, no es claro quién transmite y quién recibe, y generalmente esto ocurre todo al mismo tiempo, entonces no es una cosa tan binaria lineal. Acá están todos con todo haciendo todo al mismo tiempo. Entonces ahí tratar de llegar y forzar este modelo de dos partes bien diferenciadas con una dirección no funciona bien. Y nuestro intento es usar estas herramientas de base, modificarlas de manera que se puedan aplicar en este otro escenario. Perfecto, muchas gracias Fernando por este momento. Gracias.